hola amigos nuevamente aquí Luis Ibrián bueno tengo que hacer unas pupusas así que acompáñenme porque vamos a hacer la cena aquí tengo ya mis chicharrones que ya los hice el viernes los voy a moler ya había molido una parte pero ya hicimos pupusa ahora vamos a moler estos le vamos a poner cebollita, tomate, chile verde para que queden deliciosos bueno aquí tengo mi triturador con el chicharrón le vamos a poner también tomate, chile y cebolla aquí tomate el chile, la cebolla vamos a tratar de molerlo vamos a poner la chile aquí atrapada este chicharrón este chicharrón tenía la receta yo en mi canal pero como nadie la vio la borré le vamos a poner un poquito de agua porque la mezcla quede bien vamos a poner el chile vamos a poner el chile vamos a y también todo esto tiene que quedar bien como bien molidito, ahorita está bien charo, pero no importa, hay que ponerle más agua miren como se ve aquí y como se ve aquí tiene que quedar como acá hacia abajo ok amigos, ya estuvo ya quedó bien molidito, miren lo voy a poner acá super molido bien bueno, ya salió eso, tengo que con cuidado quitarle al final le puse un sobrecito de sazonador goya para que agarre un poquito de color el sazonador el sazonador trae culantro y achiote tenga mucho cuidado con esto y seguimos acá todo bien molidito ok amigos, ahora que ya tenemos el chicharrón molido, lo que voy a hacer es que le voy a agregar frijoles y en este caso le voy a agregar de lata y no le voy a agregar mucho porque la verdad que a mi casi no me gusta que lleve mucho frijoles ok ok, suficiente con eso esto otro lo vamos a guardar y lo que si le voy a poner bastante es queso mozzarella y con mozarella y con mozarella si le pongo bastante me encanta que somos arena ahora que ya está todo ya lo voy a unir ya lo voy a unir con las manos lavado lavada verdad porque esto así se hace esta son pupusas revueltas pero ahorita lleva más chicharrón que otra cosa si veo que le falta queso le voy a poner más queso si veo que le falta más frijoles le voy a poner más frijoles en este caso le voy a poner más queso bueno todo lo que está aquí en la bolsa lo voy a poner para que voy a guardar ese poquito y ya después de que mezclemos bien estoy listo para empezar a echar las pupusas hay muchas personas que no les gusta hacer las pupusas cuando el chicharrón está aguado entonces lo que pueden hacer es que dejarlo reposar en la refrigeradora para que se endure un poquito pero yo no lo voy a hacer así yo ya voy a hacer las pupusas porque tenemos hambre quitamos el exceso ok y ya listo bueno voy a usar maseca voy a usar maseca no sé qué es eso voy a poner un poquito de agua no helada sino que como tibia más bien es una receta la que estoy haciendo yo en un video blog y así vamos a hacer la masa ustedes sabrán como la van a hacer pues si la quieren agua la masa la quieren medio durita ahí es el gusto del cliente como dice aquí todavía le falta agua vamos a poner más agua y aquí lo mucho más también wele pero que no hay que borrarse aquí voy a poner más agua si tengo que borrarse voy a hacer un poco mal deértice pa la bolsa caverse y ha lo que hay que Ya que ya tenemos lista la masa, vamos a empezar a hacer las poposas, pero antes tenemos que ponerle fuego a nuestro comal. Bueno amigos. Ya puse las dos planchas, voy a empezar a hacer las poposas, aquí tengo las cosas que voy a ocupar, tengo la masa, aquí voy a dejar el, bien, no se si van a lograr, aquí voy a tener el chicharrón, y ahora la primera poposa. Bien. 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 la segunda pupusa la tercera pupusa la quarta pupusa ahí en la plancha colocado el 4 una pupusa voy a llenar las manos en agua vamos a llenar esta plancha no me gusta ponerle más porque para voltearla después poco a poco bajan la experiencia de alguno amigo ok ya tengo aquí las pupusas estas que fueron las primeras ya están de este lado se la puede enseñar miren estas pupusas están hechas desde el principio yo fui a comprar la carne la sazoné la freí ya vieron como la molí como la preparé y aquí ya están las pupusas que ya van a salir casi miren estas ya están cambiando de color de la orilla quiere decir que ya está vamos a voltearla y miren esta todavía no va a estar como esa o si ya están miren que bonita se ven me encanta como se ven y estas acá en esta no se pegan para nada las pupusas pero hay un problema que aquí cuesta que se cozan más las pupusas pero no se queman ni se pegan para nada aquí podemos echar otra pero mejor hace que queden miren como se mueven le acabo de voltear es porque no se pegan en esta planchita que está acá vamos a bajar el fuego un poquito esta planchita tiene años mi tía me la regaló ya voy para cuatro años viviendo yo solo con mi hijo y pues bueno déjenme decirles que hoy cumple víctor cuatro años de estar en Estados Unidos entonces ya tiene tiempo de que ella la compró la usó y me la dio a mi y esa plancha yo no la regalo ni la vendo ni nada esa ha salido buenísima y bueno ya de último vamos a servirle aquí al niño las pupusas he estado ahí esperando la salsita el curtido curtido mio y la salsa nosotros comemos la salsa cruda super deliciosa bueno hice más pero miren estas voy a comer yo voy a dejar de aquí pero otras voy a guardarle para este niño mañana en la mañana cuando se levante voy a empezar a comer bueno amigos así he terminado este video espero no se hayan aburrido espero que les haya gustado si lo que ustedes saben realmente un like comparten en redes sociales con sus amigos vayan a mi instagram y síganme como arroba luis guión bajo guión bajo si bien estas pupusas quedaron deliciosísimas 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 y pues espero ustedes lo pongan en práctica verdad que Dios los bendiga y nos vemos en un video próximo adiós tan ricas ¿te gustan? hacer así ok hoy sí bye un saludo